Hola, José Luis Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estoy viendo la pieza, la del anclaje que me acabas de enviar. A ver, en general, pues está bien, se puede decir que te ha quedado bien, pero en general, o sea, viendo el árbol de geometría, la verdad que no me gusta y creo que no te la iban a aceptar en una empresa seria. ¿Por qué? Pues mira, principalmente porque usas muchos strats, usas demasiados strats. Entonces, el problema de los strats, si le damos doble clic, es que son derivados, ¿no? Porque al usar un strats tienes que seleccionar un face, un edge, un vertex, algo de eso, ¿no? Entonces, es un uso de derivados. Entonces, como ya he comentado pues más veces, eso no es una buena práctica, no se recomienda y muchas empresas, sobre todo las multinacionales automotrices, no lo permiten, ¿no? Entonces, aquí lo puedes ver como este edge, este es un derivado, ¿no? Aquí el problema es que no has solo usado uno o dos, sino que has usado muchísimos, ¿no? Hay veces que no hay otro remedio, hay veces que pues tienes que usar un strats y sí o sí lo tienes que usar y pues se usa y ya está, no pasa nada. Pero no es en este caso, en este caso es usado demasiados. Entonces, la forma en que has hecho la pieza no es correcta, no está bien, diría yo, que no está bien. Aunque el resultado final te ha dado y se ve, pero la forma en la que está hecha no es, digamos que no se considera paramétrica, ¿no? Entonces, eso deberías de cambiarlo. Lo que voy a hacer es, te voy a mandar una pieza que ha hecho otro alumno, José Luis Montoya, y si te das cuenta, quiero que te la descargues y la analices. Y si te das cuenta, él no ha usado ningún strats y casi no ha usado ningún derivado, yo por lo menos no he visto ningún derivado. Entonces, quiero que analices bien cómo él ha hecho la pieza y luego tú intentes hacerla de la misma manera, evitando todo esto. Porque lo que te digo, o sea, yo creo que esto, vamos, no lo sé, hay empresas para todo, pero yo creo que si vas a una empresa y haces esto y la empresa es una multinacional automotriz o así, te lo van a echar para atrás. Entonces, yo diría que evita siempre que puedas, evita los strats y evita esto. Que no salga aquí edge, que no salga face, que no salga vertex. Es decir, cuando tú selecciones algo, tiene que ser algo que tenga su espejo aquí, en el árbol de geometría. Si tú ves, seleccionas aquí una cara, esto aquí no vas a encontrar esa cara. Entonces, eso sería un derivado. Si seleccionas esta arista, no la vas a encontrar aquí. Sin embargo, si vas a seleccionar, digamos, esta línea, ¿no? Pues sí la encuentras. Le doy center graph. Y como ves, pues aquí está, ¿no? El sketch es 12. Entonces, este sí lo podrías seleccionar. Le seleccionas ese y ese no habría problema. ¿Por qué? Porque lo tienes en el árbol de geometría. Y yo creo que eso es lo principal. El resto de cosas están bien, ¿no? El resto de cosas están bien. Pero el uso de derivados que has hecho es demasiado extensivo. Y yo creo que eso es lo principal.